Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER, día de vuestro amigo José PES4EVER, comentad nada amigos, hoy tenemos un vídeo dedicado a eFootball, ya sabéis que tuvieron reuniones en Japón de la franquicia de eFootball para hablar del futuro, si, ya han vuelto y nada amigos, veremos a ver que es lo que ha hablado, lo que se ha dicho en esas dichas reuniones, vale, sobre el tema del futuro del nuevo PES, que pasa, que pasa el vídeo este aparte de hablar de eso, hablar un poco de que la gente está ya, lo veo en mi audiencia, lo veo en Twitter, lo veo mucha gente, que la gente está ya quemada, está cansada con el tema de fútbol porque no avanzamos, nadie cree en Konami, le ha perdido toda la credibilidad y veremos a ver al final que ocurre con PES, si va a seguir en consolas o se van a dedicar en el futuro a móviles, solo online, solo offline, futuro incierto, la verdad, suscríbete al canal, revienta el like, comenzamos. Y nadie, como sabéis, estuvieron en reunión en Japón, vale, de hecho lo sabemos por Roby, vale, que subió, que subió fotos llegando a Japón, incluso público, incluso publicó un tweet diciendo el viernes partimos para Japón, puso una banderita de Japón, un icono de un balón y un icono de un mando, vale. Sin decirlo, lo dijo todo, lo dijo que iban a haber cosas de videojuegos de Konami, no va a haber, va a ir a dar una vuelta porque estamos arriba y a Japón de turismo, no hubiera ido con la familia, no hubiera ido solo por trabajo. Entonces, chavales, lo que se rumorea, lo que se dice, vamos, lo que se dice, por lo menos lo que ha dicho Galvani en su video, es que las reuniones, las reuniones para el nuevo formato de iFootball 2024, que debería de llegar para final, cuando termine más o menos el verano europeo, como siempre, la misma fecha más o menos, septiembre, octubre, ¿no? Y ya que también cuando empieza la nueva temporada de los clubes, ya sabéis que el año pasado la temporada empezó un poquito rara por el tema del mundial, pero este año no hay mundial y debería de empezar en una temporada natural, ¿qué pasa? El problema es que hay mucho silencio al respecto de iFootball 2024, pero por un lado es buena señal, por otro lado es mala señal. Ya sabéis, como es Konami, ¿qué pasa? Que las redes también están un poquito quemadas, un poquito cansadas en el sentido de iFootball, ¿no? Porque, que sí, los nuevos que han llegado del fútbol están contentos porque, viceversa, tengo un free-to-play, me gasto monedas, juego con Neymar, juego con Messi, con fulanito y hasta ahí es un juego eventual, juego hoy, mañana, dentro de una semana no juego, ¿vale? Pero lo que llevamos toda la vida jugando a la saga PES nos tiene jodido, la verdad nos tiene un poco jodido, ¿por qué? Porque, como sabéis, no tenemos offline, no tenemos modo de juegos, el tema gráfico y tema para mí, tema gráfico y tema ambientación y tema de más emoidos hacia atrás en vez de ir hacia adelante, con a mí la decisión que tomó, porque, como sabéis, cuando salió la famosa beta que ya hicimos un vídeo la semana pasada en el canal los gráficos, nos dimos cuenta, decimos, señores, esto es peor que P21, pero bueno, porque, como sabéis, la versión de móvil ganan bastante dinero pero bueno, a lo que vamos, seguimos y lo que estábamos hablando, amigos, aquí tenemos a Robyron, ¿vale? con fotos en Japón disfrutando, evidentemente eso tiene que ser una pasada, sobre todo para los fanáticos del fútbol japonés y los que hemos mamado desde Winning Eleven, con los J. Lee y compañía, con la J. Lee y compañía ¿Qué pasa? Que el señor Robyron, como sabéis, gerente de la marca, ha ido a Japón, evidentemente a Konami ¿Vale? No va a ir, creo yo, a ver los monumentos que, por cierto, es una de las ciudades más importantes del mundo y que tiene más historia, milenaria del tema, de la historia y cultura de Japón, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el tema de... aquí tengo una foto que ha subido Robyron de su estancia en Japón, ¿vale? Súper contento, de hecho, creo que ahí, si no me equivoco aquí, a un partido del J. Lee, la J. Lee vuelve, volvió a tenerla... Konami la perdió porque, creo que si no me equivoco, un par de temporadas, si no me equivoco o tres, ¿no? Ha estado de la mano de E-Aport, ¿vale? Exclusiva. Exclusiva en consolas, ¿vale? Konami la consola lo puede utilizar en temas de móviles y cartitas y cosas de esas. Entonces, ha vuelto. ¿Qué pasa? Y por eso Robyron está viviendo el estadio del Nissan Stadium y ya sabéis, el Yokoha Marino, que es del City Group, del conjunto de los City. Ya sabéis lo que es el City Group. Bueno, ¿qué pasa? Que a lo que estaba hablando, con Robyron, el 99,9, ha ido a lo que hemos dicho, a probar, a ver una versión nueva del juego, a ver cómo va avanzado el juego, qué novedades va a traer el juego, qué Roadmap va a tener la compañía, Roadmap trae el mapa, la ruta, en el sentido de qué van a enseñar en el E3, qué van a enseñar en la Gamescom y lo más importante para él, que creo yo que también habrá ido para eso en Japón, es cuando haga, ya sabéis que él es el encargado, desde que no está Bronsoni, el que manda la marca en Latinoamérica y América, ¿vale? Creo, si no me equivoco, junto a Gamba, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer? Pues los típicos, las típicas tours, ¿vale? Enseñándola el juego, dando publicidad y enseñando las características y las mejoras del juego nuevo, supuestamente, en Argentina, siempre van a esos países, Argentina, Chile, México, porque tiene la Liga MX y en Estados Unidos, porque está sentada, Konami, si no me equivoco, en Los Ángeles, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, veremos, y en Perú, ¿vale? También va. Si no me equivoco, eso es lo que tuvieron, reuniones para hablar del futuro de Konami, para ver la publicidad de los nuevos trailers que van a traer y se acabó. Konami no ha publicado nada, Robby y la gente que habrán ido no han publicado nada en el sentido de hemos estado felinos, no se sabe nada de eso, porque se sabe lo que han tenido, reuniones y demás, ¿vale? También, como sabéis, el Grupo Globo, que es importante en Brasil, también estuvo en las oficinas de Los Ángeles, hablando referentemente con Konami por el tema de los eventos del Brasileirao, que va a empezar, como sabéis, próximamente la nueva temporada del Brasileirao, y Konami tiene un gran acuerdo con el Brasileirao, tanto la primera y la segunda división, y por eso estuvo Globo, los agentes de aquella compañía televisiva y demás entretenimientos en Brasil, muy importante, por cierto, en Konami. Chavales, y esto es lo que hay, ¿qué significa? Ya lo próximo que tiene que haber es el DLC 2.4.2 que llega en el jueves, el DLC 2.5 que llegará ya en abril con la temporada 4, y ya junio, junio, chavales, junio, finales de mayo, se empezará a rumorear noticias de fútbol, noticias 100% certeras, y junio del 3 al 16, junio del 3 al 16, tendremos el E3, y va a ser un E3, si no me equivoco, muy importante para Konami. Ya hacía años que Konami en el E3 no presentaba cosas en condiciones, ¿vale? Van a presentar seguramente el nuevo Silent Hill, van a hablar un poquito del Metal Gear, Castlevania, y evidentemente E3. Esperemos a ver si sacan un tráiler, si flipamos, mejoran los gráficos, meten modo de juego, a ver si sale por fin algún tráiler de la famosa Liga Master, y ya veremos. Bueno amigos, quería hacer este vídeo porque, por eso, porque me estáis preguntando mucho, José José, no hay información, no hay información, y quería decir que ya Roby y los demás de Konami que han ido a Japón, han estado seguramente sus reuniones y sus cosas, y ya han llegado para empezar ya a mover la maquinaria del E4 2024. Así que amigos, lo dicho, después de estos DLC, del DLC del jueves y DLC de abril, ya empezamos con el E4 2024, y veremos a ver si por lo menos ilusiona un poco más que el E4 2023, porque veo que la comida está apagada, está muerta, está desilusionada, con razón. Bueno amigos, suscríbete al canal, reventa el próximo vídeo, pues fue de verdad, ya.